El nuevo Mercedes-Benz GLS 2020 es el SUV más grande y más lujoso de Mercedes-Benz. Se trata de un vehículo superlativo en todos los aspectos que ofrece altas dosis de espacio, confort y lujo. El alto nivel técnico del nuevo Mercedes-Benz GLS se revela asimismo en la gama de propulsores disponibles. Los potentes motores de 6 y 8 cilindros de gasolina o diésel aseguran un confort de propulsión adecuado y un empuje acorde con el carácter de este lujoso vehículo. Todos los motores de gasolina contarán con alternador arrancador integrado y EQ Boost. En todas las variantes del nuevo GLS se utiliza para la transmisión de fuerza el cambio automático 9G-Tronic. El amplio margen de desmultiplicación entre la primera y la novena marcha redunda en una disminución sensible del número de revoluciones del motor y es un factor decisivo para la elevada eficiencia energética y el confort de conducción. El equipamiento de serie incluye también una caja de transparencia con embrague de discos de regulación electrónica. Este sistema hace posible una distribución completamente variable del momento de propulsión entre los ejes en proporción de 0 a 100 según demanda. Otra novedad disponible como opción es una caja de transferencia configurada especialmente para lograr un comportamiento de marcha sobresaliente en carretera o fuera de ella. Punto al embrague de discos regulado con función torque on demand, esta caja dispone a sí mismo de un embrague reductor para la configuración en régimen todoterreno. El GLS equipa de serie una versión perfeccionada del sistema de suspensión neumática Airmatic con amortiguación regulable adaptativa Plus. Este nuevo sistema cuenta con un sofisticado conjunto de sensores, así como algoritmos que adaptan en tiempo real la característica de amortiguación al estado de la calzada y la conducción. Su estética se basa en una presencia imponente, resultante de sus generosas dimensiones, con 5,207 metros de longitud y 1,956 metros de anchura. La batalla larga, que ha experimentado un incremento en 60 milímetros con respecto al modelo anterior, hasta alcanzar los 3,135 metros, estiliza la silueta del vehículo y le confiere unas proporciones armoniosas realzadas por la ejecución purista y elegante de los laterales. El diseño específico de los faros hace aún más llamativa su presencia frontal, tanto de día como de noche. El GLS incorpora de serie faros multivin LED con un total de 112 diodos luminosos por faro. Las luces traseras divididas en dos acciones utilizan tecnología LED. Su diseño tridimensional de alta calidad transmite una sensación de profundidad y solidez. El tema básico del diseño interior del nuevo GLS es una estética lujosa y elegante, como revela a primera vista el tapizado en cuero de serie. Tu concepto combina el confort de una torilina de lujo de Mercedes-Benz con los detalles robustos y avanzados de un SUV. La consola central alta y voluminosa contrasta con la ligereza del cuadro de instrumentos que parece suspendido en el habitáculo. El nuevo volante deportivo multifunción subraya la imagen robusta del interior del SUV con el diseño llamativo de sus radios. La amplia pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento con la generación más reciente del sistema M-Books permite manejar todos los equipos del confort del GLS desde el asiento del conductor a través del volante por gestos, voz o tocando la pantalla. Los sistemas de asistencia a la conducción respaldan aún mejor al conductor. El nuevo GLS está equipado con la generación más reciente de sistemas de asistencia a la conducción de Mercedes-Benz que ofrecen asistencia cooperativa al conductor. De este modo se consigue un nuevo incremento del nivel de seguridad activa. ¡Suscríbete al canal!